La gente es bien poderosa Mijo, nadie se le voltea al patrón Hasta aquí llegaste, gonorrea Por favor, ayúdame Y a cantar, sapo Golvió Orelio Casillas, aún no se acaba la saga Y cuando fue que viste Scooby, morderle la mano a Chaggy Tanto es malagradecido cuando me veas, no te cagues Permiso, cara, tequila, tocora, viste el Miyagi Respetazo y la fusión entre Goku y Vegeta Tú has cogido más cantazos, cabrón, que una bandereta Tenías una pesta encima y se te salió todo el mierdero Cuando viste que en la fría se te pegó el avispero Cogiste tantos puños que tu cabeza eres plana Cabrón, hasta las sillas te pusieron de cubana Deja estar midiendo fuerza y no cuentes con el pana Que ustedes no tienen torque y se caen si me da la gana El verdadero capo soy sosa y no soy montana Y en la música me muevo como el cárter de Tijuana Que a todo el que se nos vira lo abrimos como una rana Pa' que cuando trate otro lo vienes y no le den gana Mi corre a sobre el botón, la tuya es Carolina Herrera Te bote pa'l carajo y se te cayó la carrera Fulano, primaste con el chotito pa' en mano Y ahora andas con guardaespaldas hasta pa' adentro, capa estrada Tu no dices que jala Yo vengo de Bayamón de donde llueven las balas Un túnel lambe, bichos del panda salen conmigo Ustedes los dos son chotas, protección pa' los testigos En la red es un león, si tu lo vieras como ronca Te voy a dar otra galleta como la que te dio tronca Pa' que vuelvas y te mudes y a mi quima me saludes Cabrón, tú eres un huele, bichos, y no existe alguien que lo jude Pasajeros, con destino Orlando, a favor de presentarse en la puerta de embarque Oye, un pasaje que se van volando Están guanteando con Mayweather, vine a defender mi título Te fuiste por knock-out, aquí se acabó este capítulo Cabrón, en esta liga yo sigo siendo Lebrón Quédate jugando cartas de Yuvi y Pokémon Eso era lo que tú hacías antes de que yo te filmara Chicos, si tú eras virgen, antes de Calvo ni chingaba Gordito, sufrías de bullying, tú si que eras un pendejo Te has hecho cuatro lipo y aún te guindan los pellejos El tipo no hace crecer si quiere entonar como el puma Y se saca los selfies posando como Maluma Saliste en cuatro, baby, creo que nadie se enteró La ariste con el culo y anunismo te prendió Tenlo de un depresión, estás jalao como fideo Quizás fue lo de la baby y la vi clavo en un video Pero chico, tú tranquilo, eso se lava con jabón Montate en este bicho ahora pa' que cojas pon Cabrón, no estés mencionándome a patrón Descansa en paz mi brother, te llevo en mi corazón Con los difuntos no se jode, te voy a dar con la culata Con jale y se te aparezca y te jale por las dos patas Pa' que sepa, amor, no sabes bien el palo que trepa Ahora no digas que estás loco y no te tomaste las pespas Ya no hay consideración, te vamos a meter la presión Pa' que sepa, lambe bicho, que vamos a tomar la acción Mío, di que es un asalto, di que es un asalto mientras canco yo te falto Oh, di que es un asalto, di que es un asalto mientras canco yo te falto Lo que te falto, lo que te falto Lo que hicieron, todo, di que es un asalto Lloro, lloro, lloro Le altista, no soy tíder Ay, yo me viole, yo le Artista de qué carajo, tú lo que eres un mamón Aquí te tengo una balleta, brilla me la ventador Llamaste a energía eléctrica que aquí hubo un apagón Este cabrón forzó conmigo y le explota el transformador La de mí ha sustituido, todavía sigo vigente Y te sigo dando palos como Roberto Clemente Ninguno me va a pagar, cabrón, yo sigo haciendo money. En tu liga te brincaron, a no el doble iba a boni. Cabrón, tú estás quemado, tu carrera vende clíver. Rey la R es quien te calce y Cricondela es quien te escribe. Y la mierda es guagua esa, vete y paga la cubierta. Que después de esta barriga la joven en clase y oferta. No me romques de prenda, rascabicho, no es iluso. Que ese jublo era amigo y no se lo han saldado al ruso. Hiciste la cintura y los pellejos siguen blandos. Cabrón, pero la cara y las orejas, ¿pa' cuándo? Ayuda a los mexicanos, colombia y los cubanos. Que después de acá antebubo te acabo de romper el ano. Yo soy como pillazo, diez sortijas en las manos. Y en esta Navidad vamos a comernos a este marrano. Porque tú eres un merenguero, merenguero, merenguero. Y antes de tirarme, cabrón, practica primero. Y no te vuelvas un ocho, que tú eres un mil ocho. Para las transmisiones yo tengo pistones, cabrón, yo sí soy un bebocho. Te voy a hacer un chocho, en el casco un sancocho. No el bajando es solo, que donde te pille te meto aunque andes con ocho. Panda, panda, te vamos a dar una barranda. Si te dan rápido me choteas y busca a Farronco que es el que los manda. Panda, panda, después de esta mudaste volanda. Que la correa chapea que tú usas todas te la voy a poner de bufanda. Finishing. Carpe con Farron Music. La compañía que te parió. Sí, esa misma. From Miami. Este cabrón. Perdió el olfato. Malagradecido lo han bebicho este. Obrecht. Obrecht. Calde, tron. Dímelo, plato. Oye, boquebicho. Oye, boquebicho. Llama a quien tú quieras. Quiera. Paga la prote. Brote. Contrata nueve seguridad más. Y la más. Búscate un ejército si tú quieres, cabrón. Más na' te voy a decir. Más na' te voy a decir. Más na' me la llevo hasta el cortivo. Más na' te voy a decirla contigo, canta, cabrón. Usted lo quedó más agradecido, cabrón. Cuando usted se estaba sacando los mocos. Yo fui el primer cabrón que le puso un micrófono en la mano. Huele, bicho. Usted lo que hacía era cargar el bicho y grabar. Acosten hasta los chamaquitos. Porque nadie quería que usted cantara. Y yo le dije, mire, mi hermano. Meta mano pa' encima y lo volvió una estrella. Y usted es tan más agradecido. Que se voltee a ver lo que dice que es que está loco, mire, cabrón. Usted se las quiso guiar de dos o mal. Con gesto ya no le salió, cabrón. Usted es una figura. Y el gordo cuerpo que perdía la gracia. Y el manejador tuyo que también se pasaba conmigo. Mamándome el bicho, cargándome el bicho. Pa' que yo le diera un break. Se lo di, me da como se viró. Por mí que se mueran los dos cabrones. Esto es carbon fiber. Yo no voy a mamar bicho ni llamar a bichote, cabrón. Yo le caigo y te rompo la cabeza. A ti, el gordo mamabicho y al hermano también. Sin cojones me tiene. Pren con eso. Y esta es la única y la última que te voy a hacer, campe, cabrón. Y ya está rondo mierda que si yo me vira aquí. Que si yo me vira aquí. Mira, mire, 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 yo soy un hombre. Y por eso es que papá Dios me bendice. Porque yo soy una persona que soy leal. Y he hecho todo lo mío. A fuerza de sudor y sacrificio. Usted lo que es, es un parásito. Tírame 90 veces si quieres después de esta. Que vas indoros como mierda. Porque eso es lo que eres tú, cabrón. Una bola de mierda. Y el que esté presentado que quiera meterse, que me avise también. Aquí estamos ready pa'l que sea, en verdad. Nosotros no creemos en nadie, ni en nombre, ni en nada de eso. Me mames la maceta, en verdad, no, no está malo de nosotros. Atentamente, el nuevo Fadel. Pero mejorado y rediseñado. ¡Oíste, bocabichón! ¡Ja, ja, 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 ja!